Hola a todos, bienvenidos nuevamente a las Edna de Nada, Germán es mi nombre y en este video vamos a ver en muy simples pasos como instalar 1111 para poder utilizar Stable Diffusion de manera local lo que si, tengamos en cuenta que necesitamos una buena placa de video ya que esto es algo que requiere mucha GPU mínimo 8GB de VRAM, pero bueno, también podemos tirar con 4, solamente que vamos a tardar un poco más sin embargo, lo recomendable para que los procesos no sean tan lentos, se recomienda siempre utilizar 8GB además les voy a mostrar como buscar y descargar modelos para que podamos usar diferentes estilos en nuestros resultados van a ver que es un proceso super simple, así que pasemos a la computadora, así lo hacemos de una vez Hi, my name is... La primer web que vamos a visitar es el GitHub de Automatic 1111 que nos va a mostrar como funciona, una preview, requerimientos, un montón de cosas pero lo único que nos va a interesar a nosotros es esta parte donde dice Automatic Installation on Windows y nos va a decir que necesitamos instalar Python 3.10.6 esto es algo sumamente importante porque si descargamos una versión más reciente de Python no vamos a poder correr lo que sería el PyTorch que necesita Automatic 1111 para poder ejecutarse así que sí o sí, descarguenlo del link que voy a dejar en la descripción o desde el link de la página de Automatic 1111 en GitHub que también va a estar abajo en la descripción en la web de Python vamos a buscar el instalador para nuestro Windows de 64 bits porque asumo que ya tienen una versión de 64 bits lo descargamos y volvemos a la web de GitHub de 1111 y buscamos el segundo link que dice Install Git abrimos la web de Git y nuevamente descargamos 64 bits para Windows así que simplemente procedemos a instalar Python y acá viene otra parte muy importante y es que cuando le demos instalar tenemos que asegurarnos de tildar esta casilla que dice Add Python to Path muy importante asegúrense de no mandarse a hacer todo tiki 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 una vez que está terminado le damos cerrar vamos a proceder a instalar Git en este caso a diferencia del anterior todo es siguiente siguiente sí 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 vemos sí sí bueno acá me dice porque yo obviamente ya lo tenía instalado le doy que sí next, 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 todo que sí hasta que empiece a instalar hasta que este botón desaparezca ahí está, muy bien una vez que terminó le damos finalizar y vamos a crear una nueva carpeta que puede llamarse Tutorial Stable Diffusion y acá mismo voy a escribir CMD con esta consola abierta voy a volver de nuevo a la web de Automatic 1111 y voy a copiar todo esto que dice acá git clone, ta 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 y le voy a dar pegar y ahí va a empezar a descargar lo que sería la copia el clonado de los requerimientos para 1111 esto ya está podemos cerrar y volvemos a nuestra carpeta de Stable Diffusion la que acabamos de crear acá Tutorial SD y buscamos dentro de esta carpeta el archivo que llama webui-userbat doble clic y va a empezar a descargar todos los requerimientos que necesita justamente 1111 para poder ejecutarse esta descarga puede demorar bastante así que tengan paciencia una vez termina la descarga nos va a abrir esta página que básicamente es la interfaz con la que nosotros nos vamos a poder comunicar con Stable Diffusion pero no es que nosotros le podamos empezar a pedir cosas así como así al modelo porque primero tenemos que descargarlo para eso vamos a tener que hacerlo desde la página de HuginFace de StabilityDA que es la empresa detrás de Stable Diffusion el link obviamente va a estar abajo en la descripción junto con todos esta es la web y lo único que tenemos que hacer es ir a donde dice Files and Versions scrollear hasta abajo de todo y buscar el archivo que dice SD Stable Diffusion XL Base 1.0 Safe Tensors tengan en cuenta siempre que bajemos un modelo tiene que ser Safe Tensors igual eso ya lo vamos a ver ahora cuando bajemos modelos pero siempre acuérdense Safe Tensors esto nos asegura que no tiene virus que no tiene troyanos que no tiene malware que no está infectado que no lo hizo una persona maliciosa sino que está chequeado y confirmado así estamos seguros entonces en esta web utilizamos la flechita para abajo que obviamente significa descargar archivo y lo descargamos pero la pregunta es ¿dónde? obviamente entonces vamos a buscar nuestra carpeta que habíamos armado de tutorial SD carpeta Stable Diffusion que es la que nos descomprimió el git y buscamos acá en la parte donde dice models vamos a Stable Diffusion y lo ponemos acá le damos guardar y ahí empieza la descarga una vez que esto termine ahí recién vamos a poder empezar a pedirle imágenes a Stable Diffusion con nuestro modelo descargado le damos acá a esta flechita de Refresh y ahí ya podemos empezar a buscar bueno ahora obviamente solamente me va a aparecer el que tenemos descargado pero si tuviésemos más cuando desplegamos esto nos va a aparecer muchos más pero bueno ya podemos empezar a pedirle cosas por ejemplo a Landscape of a Sea una panorámica de un mar le damos generar y ahí ya tenemos que esperar nuestro primer resultado siempre el primer resultado es el que más demora en mostrarse no sé si es porque empieza a procesar algo de la tarjeta gráfica o qué pero siempre es el que más demora después los otros salen un poquito más rápido y ahí tenemos nuestro primer resultado y yo sé que puede llegar a ser un poco decepcionante pero es porque tenemos que aprender a promptear es decir a pedirle las cosas a la inteligencia artificial y no es algo fácil así que vamos a intentar ser un poco más específico lo vamos a probar le damos generar y nuevamente esperamos ahí ya vemos cómo mejoró un poco nuestro resultado sigue siendo mejorable pero para eso podemos utilizar los Negative Fronts que básicamente son las cosas que no queremos que salgan en nuestra imagen pero eso no lo vamos a ver ahora sino que ahora vamos a aprender a cómo descargar un modelo es decir cosas entrenadas de otra manera a diferencia de StableDiffusion XL para eso vamos a ir a una web que se llama Civit AI donde vamos a poder descargar modelos entrenados por gente con muchísima muchísima información esta es la web que vamos a utilizar para descargar modelos a mí lo que me gusta mucho de esta web es que podemos ver resultados pero lo mejor lo mejor de todo es que por ejemplo vamos a clicar esta ardillita tenemos lo que es el prompt y lo podemos copiar llevarlo a nuestra pestaña de StableDiffusion pegarla y pedir una imagen con ese prompt que está hecho por alguien que sabe mucho más también podemos copiar el Negative Prompt como ya dije lo que no queremos que salga y le podemos decir que lo genere y ahí tenemos un resultado mucho mejor de lo que había conseguido yo con mi prompt la verdad que bastante básico pero sin embargo es diferente a lo que vemos en el resultado que podemos ver en esta web que es lo que está pasando es que está usando otro modelo y para descargar este modelo simplemente tenemos que clickear en el nombre del modelo y buscar acá donde dice Download y vemos que pesa 6 GB 46 le damos Descargar y nuevamente lo descargamos en la misma carpeta donde habíamos descargado anteriormente el modelo base de StableDiffusion en la carpeta Models StableDiffusion dentro de nuestra carpeta madre de WebUI una vez descargado desde nuestra pestaña de StableDiffusion desde nuestro Automatic 1111 WebUI vemos que no nos aparece el modelo que es lo que pasa acuérdense siempre hay que refrescar ahí ya está refrescado y ahí vemos como si aparece Real Vision XL bla el nombre bueno del modelo lo seleccionamos y ahora si vamos a darle Generar con este mismo Prompt mismos Negative Prompt y vamos a ver si obtenemos un resultado parecido al que vimos en la web esperemos que sí y ahí podemos observar que hay algo raro que está sucediendo entonces vamos a volver a la imagen original y vamos a ver cuántos pasos tiene y qué sampler está usando y ahora volvemos a nuestra pestaña de StableDiffusion y le ponemos la misma cantidad de pasos y nos fijamos el sampler que está usando que es el mismo que estaba usando yo a lo mejor le podemos bajar un poco la escala ahí y le damos generar de nuevo y ahí ya vemos que vamos obteniendo un resultado más parecido al original ahora si queremos uno exactamente exactamente igual vamos a copiar lo que es el Seed y lo vamos a pegar en esta parte y ahí vemos que obtenemos un resultado bastante diferente qué es lo que puede estar pasando incluso nos va a cambiar todo la proporción de imagen que tengamos vamos a intentar lo último ponerle las mismas dimensiones que tiene la imagen original como podemos ver es un poco más vertical así que le vamos a decir que sea de 512 lo vamos a dejar pero vamos a decir que de alto sea de 780 por ejemplo y le damos generar y ahí vemos cómo se va apareciendo cada vez más vemos el original y vemos nuestra creación obviamente nunca vamos a conseguir el resultado exactamente 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 igual si nos vamos a poder ir acercando siempre tenemos que ir refinando a lo mejor yo acá me estoy pasando un pixel me estoy pasando dos pero siempre tenemos que ir refinando si queremos algo exactamente igual igual tengan en cuenta que las imágenes que están en la web también son libres de uso porque están generadas con inteligencia artificial es decir que no tienen copyright y espero que este vídeo haya servido de algo ya que aprendiste a instalar stable diffusion bajar modelos y conseguir prompts de manera gratuita ya que no es algo muy sencillo como vimos yo puse algunas cosas y me tiene un resultado nada que ver igual también abajo te voy a dejar un link a todos mis modelos favoritos para que los puedas descargar y hagas tus propias imágenes con ellos también te voy a pedir que si este vídeo te gustó le des un like y que te suscribas que total es gratis si empezabas a generar imágenes y los subís a las redes me encantaría ver los resultados así que podés etiquetarme como gerlo ph y no tengo nada más para decir así que me voy despidiendo no sin antes dejarte con esta hermosa pantalla donde vas a tener recomendaciones del canal para que sigas viendo contenido o ese botón de suscribirte de una manera mucho más sencilla que haces clic 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 y ya estás dale que no cuesta nada gracias vuelva pronto